Hola, soy Ignacio Rivera, paisajista, soy la persona que está detrás de Academia del Paisaje, soy socio de Noel, de Noel Kingsbury y quiero dar las gracias a Cultidelta por hacernos el patrocinio Academia del Paisaje y es para mí un placer presentaros a Fran que lleva todo el tema de gestión de los entornos del entorno de la Alhambra y nada, dejo con esto a Fran que haga su presentación. Cuando quieras, Fran. Hola a todos, ¿qué tal? Estoy muy, pues me he encantado de estar aquí, una charla jardinera, una más y bueno, agradecer a Academia del Paisaje haberme dado esta oportunidad de poder expresar y de reconocer el trabajo que realizo en la Alhambra y, digamos, un conjunto de personas. También, bueno, y a TIPSO, por supuesto, Ignacio, por esta iniciativa tan maravillosa que has tenido para dar a conocer el paisajismo de la jardinaria aquí en la península. También quería agradecer al Patronato de Alhambra y al General ICE y al Departamento, sobre todo, de Jardines, Huertas y Bosques, por dejarme expresar mi trabajo, el trabajo que hago en la Alhambra conjuntamente y que para mí es un placer y una suerte poder estar haciendo mi trabajo. Llevo en torno a unos 18 años trabajando en los bosques de la Alhambra y, bueno, estudié paisajismo y un poco lo que ha hecho el paisajismo es enriquecer mi labor jardinera. Creo que se está complementando muy bien y me está haciendo que tener unas visiones mucho más amplias de mi trabajo. Además, combino mi trabajo como jardinero en la Alhambra, lo combino también como asesor bien para paisajistas o bien para particulares en diseño de plantación y sobre todo para generar y crear entornos mucho más naturales. La presentación, las charlas, la he dividido en tres, un poco para informaros. Una primera parte donde voy a hablar de la filosofía de mi trabajo, una segunda parte donde voy a enseñaros algunos casos prácticos de lo que realizamos en la Alhambra y luego también un tercer apartado donde voy a hablar un poco también de algunos proyectos de asesoramiento que hago fuera de la Alhambra. He querido titular esta charla con esta frase, hacer lo doméstico salvaje, que la saqué de un primer congreso de paisajismo con la Universidad de Juan Carlos I que se hizo en Madrid en una charla que nos dio James Pizmuth, espero haberlo pronunciado bien, en donde él nos habló, entre muchísimas más cosas, fue muy interesante, nos habló de intentar cambiar los modelos de mantenimiento que teníamos actualmente porque eran muy intensivos y dejar un poco, volverlos un poquito más salvajes, que se expresara un poquito más la naturaleza. Para comenzar un poco con la filosofía, quería mostraros este cuadro. En este cuadro vemos casi una naturaleza muy idealizada. Quizás cualquier parque de nuestra ciudad tiende a tener este patrón de diseño, todo muy domado, todo muy homogéneo, donde vemos todos los protagonistas, están bien definidos, los árboles, el camino, las praderas, pero creo que le falta algo, falta esa espontaneidad, falta esa complejidad que tienen sobre todo los ecosistemas naturales y que no hemos sabido, durante mucho tiempo lo que hemos intentado es tenerlos mantenidos domados sin dejarlos salir y expresarse. Creo además que es necesario para ello tener una perspectiva más ecológica, como esa foto es un fotomontaje de José Ramón Aís, en donde creo que expresa toda la belleza que tienen las plantas espontáneas y que durante mucho tiempo las hemos mantenido contenidas en nuestros jardines. Quizás debido a que tenemos o hemos tenido, los jardineros incluidos, una ceguera vegetal y solamente lo que nosotros cultivábamos y plantábamos pues teníamos referencia, incluso sabíamos de su nombre y demás y el resto, todo lo que salía espontáneo que no habíamos plantado, en este caso como lo que aquí vemos, pues lo llamábamos por nombres respectivos como malas hierbas y demás. Creo que, como diría ayer Clemantz, hacer lo máximo posible a favor y lo mismo posible en contra creo que aportará muchísimo más a nuestros espacios naturales y generando, pues bueno, hay verdad que puede llegar a chocar estos lugares que están sobre todo fuera de los márgenes, que apenas tienen mantenimiento y demás. Pero os he puesto estas dos fotos para que veáis un poco como, bueno, cualquiera de los dos vale, dependiendo de qué parte de la sociedad lo mire. Pero creo que es importante intentar cambiar esa mirada, tener una mirada mucho más, pues eso, ecológica, digamos, menos homogénea, creo que la foto de abajo, lo único que nos invita, pues bueno, es algo monótono, sin embargo la de arriba es algo mucho más fluido, más interesante, más bonito, seguramente durante todo el paso del año nos va a generar matices, colores, y en especial es que esta planta a mí me encanta, son unas gorduras, es una planta nativa de Granada, de muchísimos lugares de la Península Ibérica, el Piptaterum, que es la mejera, y la verdad que os invito a que aprobéis en vuestros jardines. Bueno, os voy a hablar un poco también, antes de comenzar un poco, hablar de lo que yo, de algunos de los proyectos, aunque ya sé que muchos de vosotros conocéis bien el entorno Alhambra y de dónde está y demás, incluso su historia, ponerse un poco en situación. La Alhambra se sitúa en la colina de Alhambra, muy próxima, cercana a lo que es el Valle del Darro. Esto ha hecho en la ciudad que todo este valle y el entorno Alhambra sea un corredor natural que conecta a la ciudad con el Parque Periurbano, de Granada, y bueno, le da un valor muchísimo más fuerte a este entorno. Y sobre todo esto no se puede entender sin la canalización de las aguas del Vido Darro, río arriba, a través de la acequia real, que transcurre durante nueve kilómetros por todo el valle hasta llegar a la colina, y a partir de ahí empieza a transformar y transformó ya desde época nazarí todo este entorno, pudiendo regar jardines, regando jardines, bosques, maravillosas huertas. Desde entonces esta mirada yo creo que para todos nos embeleza y nos maravilla. Y gracias sobre todo al agua del río Darro, que tanto la deseamos este año sobre todo. Deciros un poco también que gestionamos, el entorno Alhambra que gestionamos, si veis aquí, aquí tendríamos todo lo que sería el conjunto en mitad de la Alhambra, generalife y demás, y estas dos manchas que están coloreadas, pues una es el bosque de San Pedro, que está orientado a la zona norte, una masa de almeces, sobre todo almeces en su totalidad, y que envuelve toda la fachada norte de la Alhambra, y por otro lado tendríamos el bosque de Gomérez. Este bosque es un bosque transitable por la ciudadanía y por los visitantes, y hace que sea un conector también hacia el Parque Perú Urbano. Ahora está poblado por árboles, sobre todo por especies de almeces, tenemos también unas variedades de arce, como el arce campestre, y tenemos también castaño de indias de grande tamaño, entre los 30 metros, 25, bueno, más o menos, pero en su día fue conformado como una alameda, desde época de Carlos V, y el que perduró hasta los años 80, básicamente que la grafiosis se acabó con ella. Pero fijaros la vitalidad que tiene este entorno, que generó un nuevo bosque, y con una explosión, vamos, como dicen, este clima llegó a un clima, y llegó un momento en que disfrutamos de estos paseos tan maravillosos. Contaros que para la gestión de este bosque, son de estos bosques unas nueve hectáreas, nosotros lo que hacemos es realizar una gestión diferenciada, que consiste sobre todo en diferenciar los periodos de trabajo que vamos a diferenciar, sobre todo los periodos de siega, poda y demás, pues para no hacerlo tan intrusivo. Durante un tiempo habíamos sido muy sistemáticos con los trabajos, debido a la gran masa boscosa que había, y bueno, cuando ya conseguimos un poco domar ese bosque, comenzamos ya a diferenciar tareas, teniendo en cuenta sobre todo los procesos naturales ecológicos. Pues si hay edificaciones en árboles y arbustos, respetarlas, si hay floraciones, pues respetar también que la fauna auxiliar pueda comer, tomar polen, incluso refugiarse en las épocas del invierno, verano y demás. Y bueno, lo que conseguimos con esto es naturalizar los espacios de una manera mucho más intuitiva, generando en todo momento ritmo y viendo que como el paso de la naturaleza está siempre presente, la primavera, el otoño, todas las estaciones. De la otra manera, eran muy sistemáticos estos desloces y creo que en general en todas las ciudades nos llegan un poco de esta maravillosa paleta de botánica que tenemos en nuestro entorno. Quería contaros además un caso concreto en donde yo he desarrollado un proyecto diseñado con sucesión ecológica que ya, bueno, en otros sitios como, por ejemplo, en Girona, no sé si alguno conocerá, pero en Girona, en Las Veras, un entorno natural muy cercano o pegado a la ciudad, ellos hicieron un proyecto, como podéis ver, en la revista Paisea, donde plantean diseños en parques, en entornos naturales con sucesión ecológica. Yo ya, no es que conocía este proyecto, básicamente creo que ya lo hacían. Lo que me hizo entonces es un poco atreverme a hacerlo a lo grande. Antes hacían cosas pequeñitas, generábamos masas pequeñas, generaba con desroces, me divertía mucho, me gustaba mucho ver la espontaneidad que creábamos. Y, bueno, en este caso lo que hice fue diseñar una red de caminos que nos llevan sobre todo, en este caso, a la iluminación, al servicio de iluminación, que serían la iluminación de la alhambra, también a la red de riego, ¿no? A los aspersores nos llevan también, nos conducen también y nos dejan también para un posible mantenimiento, en este caso, de la muralla. Y, bueno, lo que hago al generar todo este camino, este trasiego de caminos, es enmarcar todas estas, lo que son todas estas islas de vegetación para darle mucha más importancia. Quiero deciros que esta zona, lo recorre por debajo, un paseo que une lo que es las taquillas con los proyectos nazaríes y el Carlos V, entonces pasa muchísima gente todavía por ahí. Entonces, al enfatizar estas plantas, no parece que lo que tenemos ahí es un abandono, sino que potenciamos su belleza y, sobre todo, que se vea que hay una intencionalidad en lo que estamos haciendo. Porque, además, esto está en un proceso también de nuevas plantaciones y, bueno, mientras tanto, yo creo que es una solución, bueno, magnífica, ¿no? Y está dando muy buenos resultados, yo creo, para tanto como jardín improvisado y también, yo creo que también, sobre todo, una de las premisas que tengo es que también este jardín no es solo para nosotros, sino que también es para otros seres vivientes que cohabitan y conviven con nosotros. Y creo que eso a veces se nos ha olvidado en la jardinería, que no estamos solos y que el jardín no es para disfrutar solo de los humanos, sino también estos espacios son para disfrutar también de todos los pequeños habitantes que nos acompañan. Además, como veis, aquí os enseño un poco diferentes islas, ¿no? Y veis cómo la paleta, cómo va cambiando la paleta de color en función de otoños, primaveras, ¿no? Y era una pena, ¿no? Que antes esto se desbrozaba continuamente y no nos dábamos cuenta de la variedad de especies que teníamos y, sobre todo, algunas que son maravillosas, como ese brachipodium, que, bueno, durante mucho tiempo pensábamos que podía ser una grama cualquiera, como decíamos, y de repente, cuando la hemos dejado expresarse, nos hemos dado cuenta que tiene un potencial jardinero maravilloso. Bueno, aquí os voy a enseñar otro proyecto. Este también participo en este enclave, ese enclave de la Cuesta del Rey Chico, que es un acceso, perdón, el acceso que hay a la Alhambra desde época medieval, desde el Alba y Fin Sacromonte, hacia, digamos, la zona de taquillas y todo el entorno de Alhambra. Enseñaros que, bueno, en este proyecto lo que se intenta es, o se ha intentado, es la naturalización de la ribera, de este arroyo, que se nutre, sobre todo, de las aguas de sobrante de las acequias que vienen de regalar tanto huertas como, bueno, y de las fuentes, de los sobrantes de fuentes, y todo, bueno, lo recibe este arroyo y de este arroyo vuelve otra vez al río Garro. Entre estas dos, entre la foto que vemos a la izquierda y a la derecha, han pasado unos 100 años, ¿no? Y veis un poco cómo se ha ido naturalizando, desde más o menos los años 70, que empezaron las mismas plantaciones, hasta nuestros días. Y, bueno, se han ido a base de varios proyectos. El último proyecto ha sido ya el de la introducción de nuevas especies de ribera y, sobre todo, la eliminación y, sobre todo, la ordenación de aquellas especies que estaban un poco ocultando las torres y quizás estaban generando problemas, sobre todo, con el monumento, ya que no se va a haber. Y, bueno, lo que hacemos, a mí me ofrecieron ahora ya unos 7 o 8 años llevar el mantenimiento y la gestión de este lugar a través del arquitecto paisajista que era responsable del proyecto y con una metodología de trabajo, sobre todo, lo que aquí hacemos es ir, bueno, haciendo escardas muy metódicas, en función, sobre todo, de las especies que nosotros queremos conservar o las especies que queremos eliminar o especies que queremos conservar o respetar porque, bueno, son únicas o hay pocas o son de un valor botánico. Y, sobre todo, siempre lo hacemos de una manera muy sutil, que el ciudadano, bueno, las personas, no parezca que aquí hay un jardinero que está escargando, sino que poco a poco vamos eliminando aquellas plantas que han perdido su potencial, su belleza, o simplemente porque hay zonas que aquí pasan este libre acceso y puedes encontrarte perros que te pueden llegar a destrozar algo, pero, bueno, entonces vamos poco a poco interviniendo sin que se note, como si fuéramos jardineros protectores de la diversidad. De esta manera, pues, creo que aportamos y tenemos la capacidad de ver, pues, imágenes como esta, de ver este festín que se están dando estos chintes en el ojo y de percibir, pues, especies botánicas como este verbasco, un giganteo, que está a la misma altura casi que este arbusto, creo que es el amelanché, la marqui, ¿no? De otra manera, si no, de otra manera, con una jardinería convencional, apenas nos damos cuenta de estos procesos naturales tan bellos, ¿no? Es una suerte poder practicar este tipo de jardinería y que creo que en estos ambientes aportan muchísimo, aportan, creo que, pues, eso, no solo belleza, sino, bueno, bienestar, ¿no? Creo que la gente cuando pasa por aquí ha disfrutado, cuando en pandemia la gente nos daba mucho la enhorabuena, nos daba la gracia de por cómo se encontraba, de cómo se sentía el pasear por aquí, por la puesta de los chinos. Como decía antes, al poder observar mucho más los procesos y ver cómo somos muchísimo más minuciosos a la hora de hacer los trabajos, tanto de broce como, como he dicho antes, descargar. Porque, bueno, nos vamos a encontrar comunidades tan bellas y cómo está el tanacetum, esta margarita silvestre que vemos ahí abajo, que la acompañan, pues, las balotas y digitales que hemos ido plantando. De otra manera, pues, eran borradas, ¿no? Sistemáticamente se desbrozaban y, bueno, poco a poco hemos ido dejando que la naturaleza se expresara. Y, bueno, en esta serie de fotografías ves cómo, bueno, aparecen praderas de plantaciones que hemos hecho, por ejemplo, ahí de geranium macorrizum, que se entremezclan con cobertoras como la potentilla reptan, que nace en estas zonas. O también la cardamine cartensis, que es una planta a la que llevo unos años siguiendo, porque ha salido una pequeña comunidad solamente en ese sitio y estamos un poco analizando si se va a expandir o se va a mantener en esa... Eso solo te lo da si tienes la capacidad de pararte y mirar lo que tienes a ver un poco en tu trabajo, ¿no? Antes de cometer alguna actuación. También, bueno, os quiero seguir enseñando un poco fotos de lo que ocurre, pues, sobre todo en primavera, verano y demás, y cómo dejando las plantas espontáneas que se entremezclen con plantaciones que hemos ido haciendo, de jaras, de... Aquí también se ven las amapolas con la balota seco, seco dictamos, ¿no? Esos contrastes, ¿no? De natural y plantación, ¿no? Que parecen silvestres, pero... Y que son silvestres, pero que nosotros poco a poco vamos modelando con el paso del transcurso de las semanas. Esto se mantiene una vez a la semana y, bueno, pues, ese ojito que vamos haciendo somos como hormiguitas que vamos un poco engañando el ojo de los viandantes. Ahora, bueno, os quería hablar también otra de lo que... Otra... Solemos hacer plantaciones aquí en este entorno, también plantaciones más formales, digamos, y de ámbito naturalista, un poco para seguir un poco en sintonía a lo que sería, en este caso, pues, la utilización de espontáneas. Sin embargo, aquí lo que intentamos es potenciar más las plantaciones y menos las espontáneas. En este... Esta plantación la hicimos en otoño, este otoño pasado, porque, bueno, antes las plantaciones que había, sobre todo cuando las vivaces y las espontáneas aparecían, pues, eran tan sumamente bellas como podía ser la nigela de amasqueros, que nos embelesaban tanto, 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 que la dejábamos hasta su punto final. Y lo que nos ocurría es que cuando la quitáramos, pues, aquello se quedaba bastante desolado. Entonces, planifiqué una plantación un poco para que generara una estructura todo el año, mezclando, bueno, utilizando, por ejemplo, gramíneas, sobre todo gramíneas locales. Aquí no metemos ninguna gramínea que no sea nativa, porque está muy cerca de un entorno natural. Y gramíneas como el Iparamia hirta, que es una de mis favoritas, la sesleria albicans, como veis ahí, o también el esparto, la estipa tenacísima. Combinando también con otras plantas perennes, como veis ahí, como, voy a enseñar un poco aquí, la lomelosia, la melifolia, es que estamos esperando a que nos florezca todavía. Y la combinamos un poco con plantaciones que ya estaban, como artemisas, euforbias, euforbias, characias, que nos están dando la estructura, nos acompañan en casi toda la cuesta. Que es una planta, la verdad, que la tenemos de bastante cariño. Y que poco a poco, pues, bueno, vamos conformando un jardín con mayor estructura, como decía antes, utilizando también mulching. Porque aquí lo que sí queríamos, como he dicho, es, aquí es al revés, ¿no? Aquí la espontánea la utilizamos, pero lo que intentamos hacer es mantenerla a raya un poco. Dejar que se produzca, pero que no nos ocupe todo el espacio. Y de esta manera, pues, bueno, podemos diferenciar más en la estructura todo el jardín y que se defina un poco, también para que la gente lo entienda, ¿no? Que es un jardín silvestre, naturalista, que está concebido para, bueno, aquí para, yo le digo que es un jardín para los pequeños insectos que vienen aquí todos los días a comer. y creo que hemos conseguido que el jardín se, que he conseguido un poco, ¿no? Que escenas, ¿no? Que un poco se vaya reproduciendo poco a poco el jardín y vemos, pues, aquí los gladiadores bizantinos que fueron los primeros en salir y que han ido acaparando un poco hasta llegar, bueno, ahora, justamente, estábamos hace unas semanas y ya se han acabado las oraciones de la nigela, pero que antes ocupaban todo el espacio y ahora, por suerte, la hemos contenido en diferentes espacios, ¿no? Y aquí, combinada con las salvias y con la artemisa, la verdad que estamos muy contentos, ¿no? de esta naturalidad que hemos generado y creado. También, bueno, enseñaros esta paleta, también un poco de, que conseguimos, ¿no? de diferentes, pues, eso, de formas, tonalidades y, ¿no? o contrastes, ¿no? Vemos ahí esta pradera, parece cósmica de nigela de masqueros que es impresionantemente bella o la sesleria que nunca la había utilizado y me parece maravillosa como las luciérragas, ¿no? Parecen, las sus flores parecen pequeñas luciérragas en el jardín. Y también estamos utilizando, pues, otras plantas silvestres. Por ejemplo, en terrenos que son muy, muy, muy degradados y no nos funciona nada, hemos empezado a utilizar la malva real y fijaos en las oraciones tan, tan, tan hermosas. Están mezcladas también con estipas, con el esparto y creemos que dentro de unos años vamos a crear y generar un espacio aquí en un sitio que era muy difícil de cultivar. Ella misma es una planta muy gitana y se está desarrollando de una manera espectacular. Y luego, bueno, ponernos también que tenemos plantas un poco más fetiche como puede ser aquí el y que viendo esta planta que cada vez tenemos menos, me acuerdo también de Jane Yitzmuth que nos dijo en esa misma charla, nos dijo, oye, dejar de mirar ya, por favor, al norte y por favor, mirar más a lo vuestro, al sur, que tenéis muchas cosas interesantes, plantas muy interesantes. Y el hecho es que posiblemente esta planta la cambiaremos por el vigeo un campestre que yo creo que se le va a dar mucho mejor. La verdad que ha dado malos resultados. Y es bueno aprender también de esos errores. Y que también que venga gente de fuera a decírtelos, gente del norte que tiene jardines tan espectaculares a decirte, mira, que el vuestro es maravilloso también. Bueno, ahora creo que, bueno, por ahí un poco terminando, no sé muy bien cómo vamos de tiempo, pero quería hablaros que me mandaron pues escribir, me mandaron, perdón, me encargaron de escribir un artículo sobre la naturaleza en la Alhambra. Y bueno, creo que si os interesa y queréis saber un poco más sobre tanto sobre la naturaleza, aquí hablo también de la historia, la historia de jardín, si os interesa pues podéis conseguir la revista que está en la página web de Moistoria, tanto en formato PDF como en formato papel. ahora un poco quería hablaros para un poco así, no sé, muy bien, no sé si vamos bien, pero no sé, a ver, creo que si... Más bien, no te lo vives, más bien. Bueno, perdón, os voy a hablar un poco de trabajos de asesoramiento que hago y de diseño para tan particulares o para paisajistas de diseño de plantación que me llaman desde particulares como pequeños donde me quieren, me llaman un poco para que pongan en orden sus terrazas y sus espacios y que un poco intente mejorarlos a proyectos también un poquito más grandes como este en la Costa Granadina en Almuñeca en un enclave natural que es muy cerca de la Punta de la Mona donde aquí, bueno, esto lo hice con una empresa la que formaba parte de ella dentro de la jardinería y yo me ocupaba de lo que sería lo que es el diseño de plantación. Para mí el reto aquí era pues intentar respetar al máximo posible lo que vemos, lo que son la vegetación y no inventar nada, no inventar grandes masas de vegetación que ocultaran la casa ni nada y que un poco pervirtieran el entorno. Para ello lo que hicimos fue concentrar toda esa masa de aire en el lugar mucho más, en el lugar más cercano a la casa y a los usos, a la piscina y a las zonas de uso como la cocina y el salón. Bueno, utilizando eso siempre planta del ámbito mediterráneo o planta mediterránea y bueno, quizás aquí pues para que el cliente se quedara mucho más contento la utilización de céspedes y plantas ornamentales con bastante potencia pero realmente el reto estaba en un poco en lo que estaba fuera, para mí el reto era lo que pegaba mucho más a los acantilados. Para ello utilicé un poco una estrategia de plantación del paisajista Thomas Doxalix que para mí fue un descubrimiento poder tener y estudiar sus métodos de trabajo y utilicé un poco pues eso como él lo hace utilizando porcentajes de plantas utilizando tres especies que voy variando su porcentaje en densidad y lo que hago generando así también bueno, lo que podría ser la naturaleza pues dependiendo si está en una aguada o si está en una colina pues estos porcentajes lo que consigues un poco es recrear esa naturaleza creo que dio muy buenos resultados el cliente creo que quedó bastante contento y yo por lo menos esta parte que para mí era muy importante quedó solucionada utilizamos sobre todo aquí planta de la mediterránea esta zona de aquí sobre todo vamos a encontrar lentisco el chamaeros humilis la palmera nuestra del mediterráneo y fueron mezclándose pues con vivaces más pequeñas como el crissum tomillares pues una zona también de tomillares gramíneas como espartos y parremias y demás y bueno creo que es como un poco para retomar a Tomás de Oxalis si no lo conocéis creo que es interesante que le echéis un vistazo a su trabajo también enseñaros este Carmen este es un Carmen granadino de los muchísimos que hay en Granada definitivamente en donde aquí se me encargó sobre todo también el diseño de plantación ya estaba hecha las trazas del jardín y yo lo tengo como mi jardín experimental aquí desarrollo también el mantenimiento puedo algo anual me encargo de su mantenimiento con lo cual para mí es una suerte porque puedo ver un poco cómo va evolucionando el jardín se hizo en el 2016 y estas fotos son actuales más o menos entre este año y el año pasado pues como ya el espacio se ha naturalizado por completo he diferenciado muy bien las masas y los bloques en función también de la orientación que tenía porque no es un jardín no es un espacio muy ancho es un jardín que es bastante estrecho y hay zonas donde hay poco sol y zonas donde hay mucho y bueno lo que quiero sobre todo es hacer ver a los clientes que se puede tener jardines exuberantes con poco agua y también con poco mantenimiento apenas los desechos que tengo aquí son escasos no solemos sacar mucho podemos una vez al año y no de forma desmesurada siempre manteniendo intentando mantener la naturalidad sin hacer bolas y sin hacer solamente pues bueno las tareas que requieren sobre todo las vivaces que hay que ver ahí en la zona de sol bueno y yo creo que ya lo estoy terminando quería un poco para terminar leeros este párrafo de un libro que me encanta que me ha encandillado y que lo releo y lo releo y lo releo que es de John Lepresi John Lepresi que se llama George, perdón que se llama el libro se llama Jardín perdido y dice así un uniforme verde y triste de aspecto infeliz le pagan por limpiar y ordenar palabras que tenían que estar desterradas en el vocabulario de la jareñería se parece al obrero condenado a ejecutar la oscuridad de una fábrica tareas repetitivas que no requieren su creatividad ni su inteligencia ni su corazón no me refiero al verdadero jardinero aquel que trabaja con la naturaleza y el genio del lugar aquel que sin detenerse en su tarea juega con el misterioso el misterio perón del mundo vegetal me refiero al jardinero poeta pues nada muchas gracias y espero que que haya gustado un poquito gracias Fran de nada voy a habilitar los micrófonos los que queráis hacerle preguntas directamente podéis hacerlas y si no podéis escribir ir escribiéndolas en el apartado este de preguntas y respuestas y yo se las hago a ver un segundo que habilito un momento vale ya están los micros conectados así que que ya el que quiera puede poner puede encender su micro y hacer preguntas a Fran y de todas maneras mientras que alguien se anima a hacerte preguntas directamente te voy a leer un par de preguntas con el lado perdona yo tengo una pregunta técnica disculpa porque he llegado tarde y bueno lo pongo que he visto me ha encantado y me encanta supongo que se queda grabado ¿no? que lo podemos sí sí se quedan grabadas las puedes ver en YouTube y las puedes ver incluso en la página web hay un apartado que son grabaciones gratuitas y ahí vienen todas todas las voy subiendo las vamos subiendo en la página web o sea que las puedes ver y así os conozco también gracias nada nada a ver perdón Eduardo te pregunta si hay algún lugar natural en el entorno de la Alhambra que te sirva de inspiración para esa gestión que haces pues hola Eduardo ¿qué tal? ¿cómo estás? sí sobre todo bueno lo que tiene que ver con el diseño de plantación me gusta mucho subir a lo que le llaman al Cerro del Sol que está en en el parque perubano de la Alhambra a una zona que está es muy curiosa porque está completamente rodeada por un muro uno de piedra hay encinar y en un lado hay encinas y pinos y esto está completamente vallado como si la teoría de la percolación se tratara algo así de repente ahí dentro encuentras un un encinar también con con quejigos y ahí sobre todo lo que me gusta mucho es a veces voy a medir ver las densidades para un poco estudiar como la forma que tiene en este caso Thomas Doxalis de tomar estas densidades y voy a ir un poco a colaborar si intentar imitar esa naturaleza entonces bueno es un lugar mi lugar favorito para buscar inspiración Vale Alicia Muñoz te preguntaba si te resulta difícil encontrar plantas nativas en viveros de la zona o directamente las cultivas si las cultivas tú vamos Bueno la Alhambra si tiene varios viveros sobre todo trabaja con Cultidelta y otros viveros por supuesto también de la zona de ahí de Llorona y luego también hay ciertas plantas por ejemplo algunas por ejemplo las uforbias caracias si las estamos nosotros esquejando o a veces cogemos plántulas que hay en el campo y nos las llevamos a nuestro vivero y también 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 las cultivamos o sea un poco de todo intentamos tener en vivero plantas que vamos nosotros esquejando y demás y luego también hay una parte que tenemos que tenemos que comprar de todas maneras también con estas gestiones nos ahorramos mucho también en plantas dejando que las plantas o sea las espontáneas o las perennes que hay en el campo pues hagan su hagan de plantas cultivadas vale Enriqueta te pregunta dice hola Fran una hora escucharte el jardín de Almuñécar tiene goteo muchas gracias sí sí tiene goteo porque no nos agregamos es un sitio aunque obtuvimos suerte de hacerlo en otoño y llovió bastante y la planta respondió muy bien muy bien pero bueno el goteo siempre como el otro día cuando tú comentabas sería descabellado no ponerlo es mejor ponerlo y luego poco a poco si acaso ir bajando la intensidad de riego pero nunca nulo yo creo que aquí es necesario y así por ahora escritas no hay nadie más que haya preguntado a ver si alguien se anima a hacerle preguntas directamente a Fran o dejármela por escrito y sigo haciéndole preguntas lo que queráis hola 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 que has dicho que una vez a la semana estás una cuesta de sí qué día qué día pues en principio solemos ir los viernes hacemos un mantenimiento por los viernes y un poco se va la semana antes un poco se va prediciendo un poco los trabajos que hay que hacer y se va pasando de otras maneras a veces el mantenimiento lo hacemos con la observación porque muchas veces los días de lluvia o dejamos que también la naturaleza se exprese solo pero bueno el día solo tenemos un día a la semana en este caso es el viernes y siempre que hay que hacer tareas las realizamos aunque a veces dejamos que la naturaleza trabaja sola que trabaje sola también vale ya pasaría a ver ya gracias muchas gracias vale Fernando Hortelano te pregunta te dice hola tenía que sentarme no sé si has tocado el tema de plantas invasoras en entornos naturales perdona te lo vuelvo a repetir perdona te decía Fernando que tenía que sentarse pero que quería saber si habías tocado el tema de las plantas invasoras en entornos naturales bueno sí tenemos algunas algunas y a veces somos diabólicos y las dejamos como la fitolaca vamos dejando algunas pero intentamos controlarla bastante para que no pero a veces es que es irremediable dejarla porque tiene tan potencial que a veces dejamos o no dejar alguna pero con respecto a lo que compramos sí solemos utilizar plantas nativas bueno en arbustivas sí quizás en arbustivas sí podemos darnos un poco la licencia de introducir planta de fuera del entorno pero lo que son en vivaces o perennes somos muy rigurosos y con gramíneas sobre todo no por ejemplo la nasella no entra en nuestros planes sin embargo en un jardín en jardines y en un jardín digamos de la ciudad no tengo problemas en meter plantas como puede ser que puede dar problemas como estar con la nasella pero bueno lo tengo en cuenta soy un poco ahí mitad y mitad con las plantas invasoras ahí tengo un corazón poblado un medio corazón por un sitio otro medio corazón para el otro Actosayet te ha preguntado que estrategia se sigue en esos bosques no sé si se refiere a lo de las plantas invasoras o la estrategia es un poco es un poco la gestión diferenciada lo que si tenemos muy a raya solemos tener muy a raya en los bosques son aquellas plantas que nos han producido antiguamente problemas como por ejemplo los alibustres que han crecido que crecieron exageradamente después de la graciosis del lomo y que tenaban muchísima sombra pues intentamos mantenerlos sin trabajo o la zarza por ejemplo que nos sale muchísimo en los bosques porque se riegan estos bosques se riegan con un sistema de dispersión entonces en el caso de las zarzas son las primeras que quieren colonizar entonces solemos mantener la raya porque si no lo que hace es que se vuelve muy específico todo entonces mantenemos a raya ciertas plantas y luego como he dicho antes una gestión diferenciada donde vamos a entrar en cada momento siempre y cuando no esté ocurriendo por ejemplo haya una anificación o haya anificaciones o haya bueno pues eso floraciones interesantes y entonces lo que hacemos es quedarnos quietecitos y hacer otras cosas no hay nada más peligroso que un jardinero con tijeras aburrido además a ver alguien bueno alguien levanta la mano espera a ver quien levanta la mano a ver Teresa si quieres preguntar sí sí pregunta vale hola Frank hola Teresa muy interesante muy bonita te quería preguntar al principio has nombrado una gramínea que has dicho que te gustaba mucho que la probáramos pero no me he quedado con el nombre la puedes repetir despacito sí pitatorum pitatorum o pit no pitatorum pitatorum soy a veces un poco malo cuando milicium milicium creo que es es una gramínea que es muy sutil porque es casi transparente a veces parece transparente pero cuando te acercas ves todo su esplendor y a nosotros nos suele salir en taludes y en bueno esplanadas como esta y yo creo que casi todas muchas partes de la península de Madrid por ejemplo sé que también existe hay bastante bueno muchas cúmulas es una planta muy interesante Eduardo la ha dejado por escrito si quieres leerla la tienes por escrito en preguntas bueno pues gracias perdón que os he cortado gracias a ver espera Pablo porque han escrito varias preguntas déjame que lea un par de preguntas y te doy el paso bueno Elita decía que es muy interesante tu charla que felicidades por tu trabajo y que respecto a Tomás de Oxiadis decir que hay una entrevista en español que se la que se la hizo Elita para ver Desvida donde se habla de espacios de cohabitación en el jardín y que se puede consultar en la meroteca online de la web de la revista en el número 88 ok Eduardo te preguntaba que plantas en el entorno de Alhambra has introducido en tus diseños y mantenimientos de jardines privados y te dice que muchas gracias por tu maravilloso trabajo y por tu preciosa charla bueno pues creo que un poco comentaba antes ahora una de las una de las gramíneas que he introducido porque me gusta mucho es la sesleria hemos elegido la sesleria albicans porque es más de nuestra zona y bueno las gramíneas para mí son una pasión me encanta tanto el verde como el amarillo que nos deja luego en verano y luego también hemos introducido arbustos también en la zona como porque creo que también es muy interesante el mundo de los arbustos como el vivunum borbonarensis con unas floraciones espectadoras que nos lo están dando a finales de invierno o a melanchiar la marquia que la verdad que los otoños son fabulosos entonces bueno un montón de plantas siempre estamos abiertos a introducir en este entorno mal Pablo si quieres preguntar puedes preguntar ya hola hola perdona que es que me tengo que ir ahora mismo me están llamando ya que se me ha cagado el tiempo tengo que irme con el niño pero quería preguntarte Frank sobre el suelo de de las zonas que tenéis naturalizadas ¿trabajáis también? ¿hacéis algún tipo de mejora en el suelo o dejáis el suelo tal cual lo tenéis y sobre este trabajáis? pues somos un poco suicidas dejamos el suelo como está y bueno son suelos bastante son bastante son muy generantes apenas son aquillosos entonces no nos dan mucho problema de encharcamiento y van fabulosos para para el tipo de planta que introducimos entonces apenas de vez en cuando alguna planta por ejemplo los amelanchal pues si abonamos con humus y demás pero al resto no todas las plantaciones silvestres no echamos ningún aporte o sea que adecuáis más la planta al suelo que tocar el suelo ¿no? o sea bocáis planta que esté la que no se adapta pues no no volvemos a utilizarla y solo utilizamos aquellas que se están adaptando entonces bueno creo que porque es un poco bueno no son espacios muy grandes y bueno y quizás creo que es más sensato utilizar plantas que vayan a acordes a este a este suelo ok muchas gracias nada Pablo gracias a ti vale Alicia si quieres hacerle la pregunta hazle la la pregunta si pues en relación a lo que mencionaba Pablo si también no recogíais las hojas en otoño si las dejabais en el jardín pues para eso para para darle ese ambiente de naturalidad que estáis buscando pues si dejamos la hoja para nosotros es una guiada salvo la hoja del plátano del plátano hispánica que esa la quitamos porque parece ser que a las a las lombrices no le gusta es tan sumamente gruesa que no es capaz de lo que nos genera a veces son mantos muy espesos que no deja crecer más bajo porque a veces o la trituramos con las desrozadoras o la recogemos y las llevamos a la zona donde tenemos el acopio de restos vegetales para ser triturados pero en general si 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 toda hoja que cae en el suelo se queda en el bosque o en estos espacios salvo yo no sé si alguna habrá tenido problemas pero vamos yo no aconsejo poner un plátano de sombra en un jardín si en una avenida pero en un jardín no porque al final las hojas tapan el jardín hay que estar luego recogiéndolas no te quedas donde se descomponen muchas gracias fenomenal gracias gracias vale y aquí te te dan Oscar Orteaga te da la enhorabona por la ponencia y quiere decir que es un gran un gran paisajista y jardinero y que transmite a todos los vecinos y vecinas y turismo a nivel mundial ese turismo con las espontáneas y plantaciones y nos quedamos embelesados y como compañero es un gran profesor muchas gracias gracias a ti Oscar luego Ángel dice encantado de haberte escuchado sin duda tu charla me ha resultado homenedidáctica Fernando Luterano te da también las gracias te dice que es muy interesante que también sus felicitaciones Anabel Córdoba Cruz también gracias por tu ponencia gracias por tu trabajo que es una maravilla pasar por esta zona de la ciudad Pablo Fernández te dice muchas gracias Fran un placer escucharte y conocer un poco más tu experiencia un saludo y Munira Mendonza supongo que se pronunciará dice también que muchas gracias que nos vemos pronto supongo que la conoces también y nada no sé he leído todo lo que había no sé si alguien más quiere hacer una última pregunta si no en principio lo dejamos aquí a ver si alguien más se anima pues nada Fran que darte las gracias gracias a ti por participar esto queda grabado lo digo por si alguna persona es la primera vez que asiste esto queda grabado y en un par de días bueno no siempre es en un par de días pero bueno en unos días lo sabemos subir tanto a YouTube como a la como a nuestra página web es verdad que lo solemos avisar a través de Instagram pero es verdad que lo solemos avisar como story que a veces la gente no está tan acente y no lo ve pero bueno que vamos que todas se suben tardan unos días pero todas quedan subidas y nada animaros a todos los que venís de nuevas que os apuntéis a la newsletter que en la newsletter básicamente todas las semanas os mandamos todo lo que todo lo que va pasando con los links para conectaros que es más cómodo que tener que ir todas las semanas tú a buscar el link para apuntarte y que os suscribáis al canal de YouTube para seguir las presentaciones y nada más muchísimas gracias a todos ah y la semana que viene tenemos charla de Elita Acosta precisamente de Verdes Vida que bueno que va a ser bastante interesante porque nos va a presentar también un nuevo trabajo que está un nuevo libro que está traduciendo y los jardines que conllevan ese libro y va a ser bastante interesante muchas gracias muchas gracias hasta luego muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias hasta luego hasta luego